Para tener una gran idea, solo hace falta tener ilusión y dejar la mente abierta. El problema suele presentarse cuando queremos materializar la idea, porque un prototipo real puede costar muchos miles de euros. Pero, ¿y si tuvieras la oportunidad de tener a tu disposición un gran número de maquinarias para poder llevar a cabo esos proyectos? El proceso de creación de un vinilo comienza con el diseño utilizando un programa de los múltiples que puede haber de diseño gráfico. Una vez que nosotros tenemos este diseño, lo exportamos en un formato que sea reconocible por el software de la máquina de corte. En ese programa se corta, se ajusta al ancho del vinilo que nosotros queremos realizar y se envía, en este caso, a la cortadora de vinilo. La cortadora de vinilo es un robot cartesiano de dos grados de libertad, en el cual el tercer eje es una cuchilla de corte, que lo que va a hacer en el vinilo es realizar unos cortes con el diseño que nosotros hemos realizado. Si ese diseño lo vamos a utilizar para una camiseta, lo introducimos en una prensa con una plancha caliente para transferir ese diseño a la camiseta o si lo vamos a pegar, por ejemplo, en una pared o en un cristal, tenemos que utilizar un transfer, es decir, volcar el contenido del diseño en una pegatina transparente para que todos los elementos queden colocados en el mismo sitio. La Red Extremeña de Prototipado y Fabricación Digital es un proyecto de la Junta de Extremadura financiado por Red.es a través de fondos FEDER y ejecutado por la Universidad de Extremadura y el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón para promover el emprendimiento de estudiantes e ingenieros extremeños.